MAUSAN TV Presenta El 23 de abril del 2021, un objeto en el espacio estuvo a punto de impactar al proyecto de la SpaceX cuando el Crew Dragon se separaba del Falcon 9, del cohete Falcon 9. Pasó en medio de los dos cuerpos. Incluso los astronautas tuvieron que prepararse ante la posibilidad de un impacto. Cuando vimos el video, el objeto iba girando de manera muy extraña. También descubrimos que había girado. Fue extraordinario porque la NASA admitió que era un verdadero OVNI. Pues resulta que ahora en Chicago una mujer graba un objeto que hace el mismo movimiento, que está girando, pero además, después de volar algunos metros, se desplaza muy rápidamente hasta hacer una formación con otros objetos que estaban ahí. Esto es inteligente, sin duda alguna. Aquí le presento las imágenes. Recuerda que de forma extraordinaria, la NASA admitió públicamente que un objeto no identificado casi colisionó con una de las naves del proyecto SpaceX en el momento en que orbitaba, el 23 de abril del año 2021. Durante la transmisión en vivo, justo cuando la cápsula Crew Dragon se separaba del cohete Falcon 9, aparece un misterioso objeto, este es de un tono oscuro y de forma circular, se acerca y cambia su trayectoria, va girando en todo momento y cruza frente a la cámara en medio de los vehículos espaciales. En cámara lenta, podemos observar al objeto como cruza muy cerca y va girando al mismo tiempo que se desplaza. Esto obligó que la tripulación utilizara sus trajes presurizados en caso de un impacto directo con el objeto desconocido. En el acercamiento y en cámara lenta, podemos apreciar sus características y la forma en que gira. De manera sorprendente, se registró una extraordinaria grabación en la cual podemos ver a objetos de las mismas características girando en todo momento, mientras se desplazan en el cielo, el 19 de junio del 2023. Al final de la grabación, podemos apreciar, como este fenómeno aéreo anómalo, se desplaza a una gran velocidad, para reunirse con los demás objetos, y realizan una formación en B. Veamos esto con atención. Su aceleración es extraordinaria. Esto no es humano. Al compararlos con lo ocurrido en el espacio, podemos apreciar que son de características similares. En la grabación obtenida en Chicago, se puede apreciar que se trata de al menos cuatro objetos que en formación se mueven de esta forma a unos pocos metros de distancia sobre los techos de las casas. Si ponemos atención, el comportamiento y la forma de estos objetos son similares a lo grabado en el espacio. Veamos de nueva cuenta las comparaciones. El 26 de junio, en Minas Gerais, en Brasil, ocurrió un suceso extraordinario. Un video que está causando sensación en las redes, ya que un objeto que parecería ser un meteoro se desplaza cuando súbitamente un objeto más pequeño está pasando cerca de él, y este objeto mayor se acerca al más pequeño, lo sigue por un momento y luego se va, evidenciando inteligencia. Estas son las imágenes. ¿Agua? ¿Agua? ¿Pensó que se trataba de un meteorito? No lo es. Y lo más extraordinario es que otro objeto va cruzando más abajo en el mismo momento. Esta impactante grabación fue obtenida en la localidad de Minas Gerais, en Brasil, la noche del 26 de junio del 2023. En el acercamiento, podemos apreciar la forma en que el objeto deja una cauda muy brillante y de pronto al llegar al encuentro del segundo objeto, se detiene completamente. Después, realiza un movimiento de descenso y al final continúa con su desplazamiento hacia la izquierda de la imagen. Evidentemente, alguien lo está controlando, y esto nos indica que no se trata de un meteorito, es artificial, posiblemente un vehículo desconocido. El segundo objeto, solamente se va desplazando de forma horizontal y no cambia su comportamiento. Lo que estamos viendo en las imágenes, definitivamente, muestra actividad de tecnología no humana. Este extraordinario evento, lo podemos relacionar directamente con lo ocurrido la noche del 30 de abril del 2023. En la ciudad de Las Vegas, Nevada, en diversas cámaras, incluyendo la de un policía, registraron el paso de un objeto desconocido, el cual cruzó, sobre diversas zonas de esta localidad de la Unión Americana. Una noche extraña, donde aparece este objeto, que a decir de un grupo de personas, bajaría justo detrás en su patio, y verían a seres de más de dos metros de altura, de morfología extraterrestre en el área. Si ponemos atención con lo ocurrido ahora en Brasil, se puede establecer que guardan una gran similitud. Y se trata de evidencias innegables de una presencia no humana en la Tierra. Esta imagen me parece también espectacular. Es un ovni nube o nube ovni, no lo sé. Usted decide. Pero la imagen es realmente notable. Fue publicada por CBK News en Twitter, de un objeto que supuestamente apareció en los Estados Unidos. Fue publicada el 26 de junio y parecería auténtica. Y viene a corroborar lo que le hemos venido presentando en los últimos meses, que cada vez más estos objetos, cuando son de grandes dimensiones especialmente, se cubren de vapor, seguramente para no causar miedo, caos, y se acercan a nosotros, a los seres humanos. La imagen es única y le vamos a presentar otras que son igualmente espectaculares. Aquí le presento la investigación. Esta impactante grabación fue presentada por CBK News, un usuario que publica noticias de diversas zonas de la Unión Americana. En las imágenes, se observa un objeto de forma triangular, de más de un kilómetro de extensión, el cual se encuentra cubierto de una especie de vapor. Está tratando de pasar desapercibido, como si se tratara de una nube. Desafortunadamente, su geometría lo delata. En un momento de la grabación, se logra observar el paso de una aeronave a una corta distancia del enorme ovni. Esta referencia es muy importante y nos permite establecer las extraordinarias dimensiones que presenta esta enorme nave. También, podemos notar una iluminación en la parte inferior derecha. No sabemos si la luna se encontraba cerca, y por eso está iluminada esa zona. Si no es la luna, esta luz proviene entonces del propio objeto, en especial en esa parte. Al contrastar las imágenes, podemos apreciar con más definición la estructura triangular de esta enorme nave. Tal y como ocurrió el 15 de diciembre del 2022, en un sector de la ciudad de Tokio, en Japón. Se registró en video una extraña nube, la cual, si ponemos atención, presenta una forma circular perfecta, la cual es completamente diferente a las nubes que hay alrededor. Contrastando la toma, podemos apreciar que se trata de un objeto de dimensiones considerables, el cual estaba cubierto de vapor, simulando precisamente a una nube. En el acercamiento, lo podemos ver claramente. Un ovni nube, o una nube, con forma de ovni. Asimismo, le mostramos esta imagen, de un objeto en forma de disco de color oscuro, que está rodeado de vapor, como si fuera una nube. Esta evidencia fue registrada en el cielo de Rivadavia, Chubut, en Argentina. Podemos apreciar esta estructura discoidal, que se oculta de la mirada humana, de esta forma. Sin embargo, de nueva cuenta su geometría y color, son diferentes a las nubes que se encuentran en el cielo también. Esto inmediatamente salta a la vista. Y los testigos las graban, ya que se trata de algo que no es natural. ¿Ovnis nubes, o nubes ovnis? Aquí están las evidencias, y usted puede generar sus propias conclusiones. Únete a la comunidad de Maussan TV, y ponte al día con las noticias más importantes y relevantes, del fenómeno ovni, cambio climático, y los hechos que están cambiando la historia. Sigue hoy mismo, a Maussan TV, y descubre, un mundo de información nueva para ti. Continúa la intensa actividad en Vallehermoso, en Tamaulipas, donde vive Juanito Juan. Sin duda, en este momento, el caza ovnis más activo de todo el mundo. Cada semana está logrando imágenes realmente espectaculares. Vea usted ahora las que nos presenta, captadas en la semana, un objeto formado por diversas luces circulares, de noche, espectacular, y luego una esfera. Recientemente le proporcionamos una cámara para ver si era posible con ella captar mejores imágenes, y la espera resultó espectacular también. Aquí le presento la actividad de Vallehermoso en Tamaulipas. Esta impactante grabación fue obtenida en Vallehermoso, Tamaulipas, el día 22 de junio del 2023 por Juanito Juan durante la noche. En esta nueva ocasión fue posible captar a un objeto de forma circular con luces, el cual se mueve a una corta distancia cerca del área donde Juanito Juan vive, y esto permitió lograr esta extraordinaria evidencia. Aplicándole un alto contraste a la grabación y acercándonos aún más, podemos apreciar cómo está girando en todo momento. Posiblemente se trate de un objeto de forma circular, el cual con frecuencia se está presentando justo sobre el área donde vive Juan. Incluso fue posible que se obtuviera una fotografía del objeto. Esta cuenta con una mayor calidad al video. Al contrastarla podemos apreciar con más detalle la forma y luces del objeto. Lo cercano de este permitió que Juanito Juan lograra esta importante evidencia. En la siguiente fotografía logró captar a una esfera con una gran nitidez debido a que cuenta ahora con una cámara que graba en 4K y además tiene una alta resolución en las fotografías. Al realizar un acercamiento podemos apreciar que la esfera es de apariencia metálica y brilla, pero además presenta reflejos en la parte inferior, precisamente de la calle sobre donde se encontraba. Esta es una de las más recientes evidencias de Juanito Juan con una cámara con mayor calidad, por lo que en breve seguramente podrá contar con mejores tomas de esta presencia desconocida, la cual, al parecer, tiene un gran interés al estarse presentando de forma continua en Vallehermoso, Tamaulipas, en donde se encuentra Juanito Juan, que se ha convertido en uno de los más prolíficos sky watchers de México y el mundo. Bueno, continúa la temporada de los llamados crop circles o agrogramas o como les quiera llamar, figuras que aparecen en los campos de trigo en Inglaterra, figuras verdaderamente espectaculares, bueno, esta semana aparecieron dos nuevas figuras, bueno, una, creo que en los últimos días de la semana anterior, pero son realmente notables estas figuras y continúa esta temporada. No hemos visto un tema como en otros años, realmente ha descendido el número de figuras que aparece, quizá porque los agricultores las destruyen casi inmediatamente después de que aparecen, para evitar que los turistas acuden a sus tierras. me parece verdaderamente lamentable tesoros que son borrados porque estos señores pues no quieren que la gente los descubra. Sus pérdidas son mínimas, pero no les gusta el fenómeno. Vea usted estas maravillas que aparecen en los campos de trigo. La mañana del 18 de junio del 2023 en la localidad de Warminster en Wilshire fue reportada la quinta formación de esta temporada. Se trata de una fabulosa composición de alrededor de 50 metros y está integrado por un enorme círculo que guarda en su interior una serie de figuras geométricas que en orden progresivo generan la sensación de movimiento. Desde distintos ángulos es posible apreciar que la figura en todo momento guarda armonía en cada una de sus partes. Sin duda, un mensaje fascinante proveniente de autores desconocidos que se presume vienen de las estrellas y que cada año se dan cita en la campiña inglesa para sorprender con estas estupendas formaciones que sin duda se trata de un intento de comunicación con los seres humanos. Más tarde, la mañana del domingo 25 de junio del 2023, desde la localidad de Winchester, también en Wilshire, fue reportada la sexta formación de la temporada. Se trata de una majestuosa formación de alrededor de 60 metros que expone una composición y geometría prácticamente perfectos. El crop cycle está integrado por un círculo central que está rodeado por otros 12 grandes círculos, acompañados de otros 12 más pequeños. Estos, a su vez, combinan una serie de líneas rectas. Asimismo, dos enormes circunferencias guardan en su interior la composición principal. También, observamos cinco figuras piramidales en uno de los bordes exteriores. A decir de expertos y analistas, cabe la posibilidad de que este mensaje probablemente represente el movimiento del Sol, la Luna y el planeta Tierra, comprendidos en el ciclo de los 12 meses del año. Los mensajes en los campos de cultivo ingleses, un misterio que fascina a propios y extraños. El 29 de mayo en la Florida fue captada esta imagen. Lo que resulta notable, además del gran objeto que se puede ver, es que se desprenden pequeños objetos del mismo. Muy similar a lo que acaba de ocurrir en Vallehermoso con Juanito Juan y también lo que ocurrió allá por el año 2007 con Antonio Ursi. Le vamos a presentar las imágenes. Cómo estas pequeñas esferas o objetos salen de los objetos más grandes y esas esferas son las que llegan y nos investigan y están por todas partes. Pero aquí se evidencia que hay una relación entre los objetos más grandes y estas pequeñas esferas. 29 de mayo del 2023 en la localidad de Chafeland en la Florida se registró una extraordinaria evidencia de tecnología no humana. Estas son las imágenes. En la grabación se aprecia claramente un objeto de forma ovoide pero está rodeado de lo que parecen ser esferas estas de un color oscuro. En el acercamiento lo podemos apreciar con más claridad. En la parte inferior se percibe movimiento de estas esferas y sobre todo lo que parece ser una especie de antena o algo parecido que se extiende a mayor distancia de la base inferior del objeto desconocido. El departamento digital de tercer milenio aplicando un filtro especial de la llamada inteligencia artificial redefine la imagen y podemos ver claramente al objeto. Por sus características podemos determinar que no se trata de un vehículo conocido. Al aplicarle filtros de alto contraste se logra apreciar la estructura de este misterioso objeto. Su configuración es muy extraña. En fechas recientes hemos notado un aumento de evidencias que muestran fenómenos más complejos que no habíamos visto antes. 20 de junio del 2023 Valle hermoso Tamaulipas La señora Verónica Talavera logró registrar por medio de su teléfono celular la presencia de una serie de objetos cerca de la zona donde vive Juanito Juan quien ha logrado extraordinarias evidencias de tecnología no humana en esta zona del norte de México. En la fotografía obtenida se observa a un objeto en forma de disco el cual se encuentra al parecer detenido en este sitio y a su alrededor podemos apreciar al menos cuatro esferas las cuales están dispuestas. A poca distancia del objeto estas son de una apariencia distinta con un brillo metálico mientras que el objeto presenta un tono oscuro opaco. Lo estamos viendo por la parte inferior y se aprecia un borde como si se tratara de un domo con pliegues ubicados de forma extraña. En el año 2008 en Milán, Italia el mejor de los sky watchers Antonio Ursi logró obtener estas extraordinarias fotografías a plena luz del día en donde podemos observar a un disco con un doble domo y como objetos más pequeños en este caso esferas se encuentran localizadas por debajo de su estructura. En otras fotografías de esta secuencia se puede ver que las esferas se alejan del objeto principal. Se trata de imágenes extraordinarias de tecnología no humana. ¿Usted qué piensa? El 22 de abril Sean Kirkpatrick el director de la AARO la oficina que fue creada en el Pentágono para investigar el fenómeno de los objetos anómalos no identificados pues ese día dijo él que se habían multiplicado los reportes de esferas en todo el mundo y presentó precisamente un video de una esfera extraordinario. Aquí le presento pues algunos de los casos de lo que está ocurriendo con estas esferas que están en todas partes ahora. Quizá cualquier día a usted le tocará ver una de ellas. Una misteriosa esfera metálica fue captada sobrevolando muy cerca de los edificios en el área financiera de la capital de Tailandia Bangkok la mañana del 27 de junio. Las impresionantes imágenes muestran al misterioso objeto reflejando la luz solar en su parte superior y por su relación con los edificios de la ciudad debía tener un gran tamaño. En el acercamiento podemos ver que claramente no es un drone o globo meteorológico fotografías difundidas por el usuario de Twitter 528 Vibes que rápidamente se volvieron virales. Mismo usuario que también diera a conocer un video de otra misteriosa esfera metálica pero esta vez grabada volando lentamente sobre una ciudad de Polonia la tarde del 20 de junio. OVNI que claramente refleja la luz solar y que se desplaza en línea recta por lo que no podría ser un globo llevado a la deriva por el viento. Junto al video el usuario de Twitter dio a conocer una serie de fotografías donde se percibe a detalle la misteriosa esfera metálica. La extraordinaria nitidez en las imágenes provocaría que otro usuario de la red social compartiera una fotografía de otro objeto esférico tomada en la ciudad de Melbourne, Australia en 2020. Y en abril de 2016 la población de Mostar en Bosnia fue testigo de la presencia de numerosos objetos esféricos que al igual que todas las demás reflejaban la luz solar por lo que también debía estar construidas de alguna clase de metal. Todos ellos objetos esféricos idénticos al presentado en la reciente audiencia de miembros del Pentágono ante el Congreso de los Estados Unidos donde el director de la agencia de investigación OVNI del Departamento de la Defensa el doctor Sean Kirkpatrick presentó una esfera moviéndose a gran velocidad sobre el Medio Oriente. Todas ellas extraordinarias evidencias de la presencia de esferas metálicas en todo el mundo. Ávilo Eves es un astrofísico de Harvard quien se interesó en el fenómeno de los objetos anómalos no identificados la posibilidad de la visita extraterrestre a partir del descubrimiento del llamado asteroide Oumuamua que tuvo movimientos y una actitud inteligente y él está convencido de ello. A partir de ese momento está buscando ese objeto que venga de otro lugar del espacio y que pueda darle evidencia que demuestre que existe la vida inteligente en otros lugares. Bueno, pues él encontró que el 8 de enero del 2014 cayó un objeto interestelar que vendría de algún otro lugar y que explotó sobre el mar cerca de Papúa en Nueva Guinea. Organizó una expedición logró millones de dólares se fue allá y logró encontrar 50 pequeñas esférulas con aleaciones extraordinarias que él dice es una clara demostración de que este objeto era pues en realidad un objeto artificial producido por alguna raza distinta a la de los seres humanos. Si él lo termina de demostrar podría ser la evidencia más importante de todos los tiempos. La llamada expedición interestelar organizada por el astrónomo en jefe de la Universidad de Harvard Avi Loeb ha logrado su objetivo recuperando hasta 50 fragmentos de un objeto proveniente de fuera de nuestro sistema solar que de acuerdo al científico podría ser de origen artificial es decir que pudo haber sido creado por una avanzada civilización extraterrestre. El objeto de origen desconocido también llamado IM-1 o Meteoro Interestelar 1 fue detectado por primera vez el 8 de enero de 2014 cuando explotó sobre el océano pacífico al noroeste de Papua Nueva Guinea. De acuerdo a los expertos este objeto habría tenido un tamaño de 45 centímetros y debido a su velocidad y trayectoria se tiene un 99.9% de certeza de que proviene de un sistema estelar ajeno al nuestro. Según Aviloep el IM-1 posee una dureza superior a otros objetos espaciales conocidos lo que abre la posibilidad de que tenga un origen tecnológico extraterrestre. Para determinar con certeza el origen de este objeto los restos de entre 0.1 y 1 milímetros recogidos en el fondo marino deberán ser analizados en laboratorios con la más avanzada tecnología. Por ahora se sabe que las también llamadas esférulas están formadas principalmente por hierro con una cantidad insignificante de níquel. Esto es importante ya que el ser humano terrestre elimina el níquel de sus aliaciones para hacerlas más resistentes por lo que el bajo nivel de este elemento en los restos del objeto interestelar podría ser el resultado de un diseño tecnológico. El equipo de la llamada expedición interestelar fue capaz de recoger estos restos mediante un trineo magnético con el que se exploró el suelo marino a través de la trayectoria probable del meteoro. De acuerdo con Avi Loeb el material recuperado por la expedición interestelar permitirá a los astrónomos estudiar por primera vez por medio del microscopio en vez del telescopio material proveniente de otro sistema solar y más importante aún podría comprobar científicamente que no estamos solos en el universo si es que finalmente se prueba que el objeto IM1 fue creado por otra civilización. Guillermo López Tercer Milenio Únete a la comunidad de Maussan TV y ponte al día con las noticias más importantes y relevantes del fenómeno OVNI cambio climático y los hechos que están cambiando la historia. Sigue hoy mismo a Maussan TV y descubre un mundo de información nueva para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!